... ...una decena son los consejos que hay formados en la diócesis de Córdoba... ...diez órganos consultivos del obispo con representación... ...de las diversas realidades de la iglesia cordobesa... ...que durante el curso pastoral van llevando a cabo reuniones... ...entre ellos se encuentra el Consejo de Laicos... ...que ha sido el último en reunirse el sábado 5 de marzo... ...la asamblea que tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad San Antonio... ...comenzó con la exposición de Lidia Jiménez González... ...directora general del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María... ...esta explicó la misión de la mujer en la iglesia y en el mundo. El movimiento feminista tan complejo tiene sus luces y sus sombras... ...e incluso, dice Juan Pablo II, es sustancialmente positivo. Carta a las mujeres. Uno de los aspectos positivos, además del progreso en la adquisición de derechos... ...es haber espoleado la investigación antropológica y teológica... ...gracias a la cual abundan hoy las razones para afirmar... ...que el vínculo mujer-familia sí es natural. Seguidamente, los casi 50 consejeros se centraron en la preparación... ...del gran encuentro diocesano de laicos, programado para otoño de 2017. De la mano del delegado diocesano de Apóstola de Oseglar, Salvador Ruiz... ...se presentó el proyecto al que estarán convocados... ...todos los fieles laicos de la diócesis... ...así como diversas propuestas sobre los temas que conformarán la cita. Aunque se baraja el 7 de octubre para llevar a cabo el encuentro... ...todavía tendrán que perfilarse horarios y una programación al respecto... ...algo que se tratará en profundidad en una próxima reunión.